Esta es la segunda víctima mortal que se presenta con los jornaleros, ahora fue en San José de Lourdes, una persona de sexo masculino de aproximadamente 25 años de edad, recibió varias puñaladas en su cuerpo que le arrebataron la vida. Otra vez el día de hoy tuvimos un hecho violento ahí en San José de Lourdes, el día de hoy a primeras horas de la mañana nos notificaron de parte de las autoridades locales de aquella comunidad la presencia del cadáver de una persona de sexo masculino, efectivamente el Ministerio Público ya acudió al lugar, hizo las primeras diligencias, al momento estamos concluyendo ya la necropsia de ley, se trata de un masculino que hasta ahorita está en calidad de no identificado, tiene aproximadamente 25 a 30 años de edad y bueno tiene diversas heridas por arma blanca cortantes y penetrantes en diversas partes de su cuerpo. Requeriríamos si alguien tuviera conocimiento de la identidad de esta persona, sobre todo los trabajadores que trabajan en el campo, en este tipo de áreas, los jornaleros agrícolas, que pudieran tener conocimiento de la identidad, le rogaríamos pasaran al Ministerio Público o le notificaran a las autoridades de aquella población para tener la identificación de este cadáver. La calle precisamente se llama también San José, esquina con San Isidro, es a unas cuadras de un templo de San José de Lourdes. Por la forma en que fue encontrado el cadáver, por el escurrimiento y las manchas de líquido hemático que tenemos ahí en el lugar, pienso que pudo haberse presentado alguna contienda ahí de obra, alguna riña entre la víctima y su victimario, o que hayan participado tal vez algunas otras personas. Es lo que está tratando de indagar ahorita tanto la Policía Ministerial como el Ministerio Público. Afortunadamente todos sabemos que el movimiento de jornaleros hacia esta tierra tiene diversos problemas, o acarrea diversos problemas sociales, aparte de la salud y la educación y la salubridad, también el problema de la inseguridad y el problema que a nosotros nos atañe, concretamente es la investigación de delitos que se da muy frecuentemente en la convivencia social con ese tipo de grupos. Ya tenemos detenidos, esperemos que en esta ocasión cuando menos logremos la identificación tanto de la víctima como del probable responsable, es muy probable que ya no se encuentre ahí. Con imágenes de Marlene Hernández, Informa Breve 15 Noticias, Ernesto Vázquez.